... Desde el Consejo Deliberante, por ejemplo, de la Municipalidad de Biotmas, nos dijeron que van a elevar un proyecto de comunicación para, de alguna manera, sostener las gestiones que también, como se expresó el Intendente Fuches, a través de un comunicado, dijo que iba a ver cómo se solucionaba esta situación o iba a hacer algo parecido. Así que, bueno, estamos buscando el apoyo y el respaldo, pero más que nada, por dos cuestiones que son fundamentales. Primero, la preservación de la fuente laboral. Y segundo, que no se saque a la Agencia del Estado Nacional de Noticias, que no se saque Telam de Viedma, que es la capital de Río Negro, que no se desarticule, de alguna manera, la conexión o el vínculo que hay entre los dos estados, el Estado Provincial y el Estado Nacional. Nosotros no queremos que se cierre Telam, porque justamente esto va a ser otra manera más de afectar a la institucionalidad del país y más que nada a los trabajadores, como sucedió, por ejemplo, con la gente de los trabajadores de Senasa, con los trabajadores del INTI, con los trabajadores de Desarrollo Social de la Nación, con los trabajadores del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que estaban trabajando bajo un programa pro lana acá en Viedma, que es una ley nacional que beneficia a los ganaderos de la línea sur de la provincia. Y bueno, así de esta manera, este gobierno está desarticulando todo esto y nosotros estamos en una clara oposición. Sí, bueno, hemos recibido a los trabajadores de Telam, a los trabajadores que han sido despedidos, por lo que todavía no han recibido el telegrama, nos estaban comunicando eso, han sido depositadas las indemnizaciones y los sueldos, pero no han recibido una notificación formal. Así que bueno, para solidarizarnos primero, porque la verdad que es una noticia terrible, un despido más en este momento y en este contexto. Y también lo doblemente grave de esta situación, que es el cierre de la oficina de la agencia aquí en Viedma, en Río Negro, en nuestra provincia. Así que bueno, sumamente preocupados por esto. Obviamente que nos pusimos a disposición para charlar, bueno, tanto con el Intendente, que sabemos que está teniendo comunicación con diferentes áreas del Gobierno Nacional y está viajando a Buenos Aires por otros temas y lleva este tema en agenda. Y lo mismo, bueno, con la Diputada Nacional Lorena Mamsen, que estamos en comunicación, como lo estuvimos en el caso cuando fueron los despidos en desarrollo social. De la misma manera, trabajar para poder revertir esta situación, como fue el caso de desarrollo social, esperemos que esta vez se pueda volver para atrás con esta decisión y que la agencia no cierre y que no tengamos ningún despido en nuestra ciudad.